Joaquín, ¿a qué voz incluye en este noctado junto a la de Mito? Bueno, vamos a pensar en mujer, a ver la voz. Ahí, ahí, decíselo ahí, ahí ya está. Sí, estoy pensando, mirando para el teléfono. No, son teléfonos. Esperando la iluminación. Sí, que me llegue la iluminación. Mira, aquel foco me dijo que... Que venga al escenario Julia. Julia, venga al escenario para este noctado. Tenemos a Mito, tenemos a Julia. La siguiente voz, ¿será masculina o será femenina? ¿Qué dice, Lucía? La siguiente voz, la siguiente voz, la siguiente voz. Quiero que venga... Fernando. Fernando, entonces son tres voces para este noctado. Mito, Julia y Fernando. Solo una pasa a la etapa de conciertos. Le damos la bienvenida, ingresa a este escenario el gran Mito. Domingo, ¿cómo está? Venga por acá. Saluda a sus músicos, bien, un gran Mito. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Nos paramos acá, por favor, para esperar a las otras dos voces que vienen para este noctado. Ya está lista. Me informan que quiere ya, señor, entrar para cantar de una vez. Le damos la bienvenida a la gran Julia. Julita, venga por acá, por favor. Yo le ayudo. ¿Cómo está? ¿Estamos con ganas de cantar o no? Por supuesto. Pues qué bueno, póngase acá al centro. Tengo a Mito, tengo a Julia y me falta la voz de Fernando. Ya me acuerdo, don Fernando, parece usted el director de mi colegio. Don Fernando, por favor, acá. Tres estupendas voces, tres historias increíbles que hemos ido conociendo en la etapa de las audiciones a ciegas. Ya llegaron a los knockout. Es una etapa muy importante. Sé que esa miradita al cielo es para la esposa que le está pidiendo que lo acompañe seguramente esta noche, mi querido Mito. Y me informan que arranca la competencia Mito. Mito, por favor, al centro del escenario. Venga por acá. ¿Estamos listos, Mito? Con fe y con mucha fuerza. Disfrute este momento. Usted ya sabe, disfrute este momento. ¿Qué tal, Mito? ¿Cómo estás? Aquí un poco más tranquilo, señora Lucía. ¿Así, no? Ya tomando más confianza también. ¿Más confianza? Sí. ¿Cómo estás atravesando este proceso tan especial en tu caso? Es bien difícil, pero a los vecinos de Dios hay que aceptarlos. ¿Cómo te sentiste cantando? Ustedes fueron testigos, fue mi pena, mi tristeza, ¿no? Y ya la segunda vez que he cantado un poquito más, más de confianza. No, 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 no. ¿En quién te aportas en este momento para salir adelante? Aparte del recuerdo de ella, pero... Mis hijos. Hay que disfrutar, Mito. Así es, Lucía. Te deseamos muchísima suerte en este nocaut. Gracias, gracias. Gracias, Mito. Y todo. Todo lo mejor para vos, ¿eh? Gracias. Para tu familia. Gracias. Gracias, Lucía. Esto es una competencia, que tenemos que aceptarla. Y en una competencia son dos cosas, ¿no? Que ganar con serenidad y perder, pues, también con serenidad, porque, ¿qué vamos a hacer, no? Pero yo voy a dar todo en esta competencia, en este nocaut, como dicen ustedes, ¿no? Porque si estoy aquí es porque le prometí a mi esposa estar acá y estoy acá porque quiero tratar de cumplir lo que le prometí. Porque no han de saber que te amo, vida mía. Porque no he de decirlo, si fundes tu alma con el alma mía. ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía. No, 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 no quiero arrepentirme después. Que lo que pudo haber sido yo ser. Quiero gozar de esta vida teniéndote cerca. De mí nací hasta que muera. ¡Bonito! ¡Qué bonito homenaje, Mito! Te deseo mucha suerte en la competencia Por favor, Julia, el centro del escenario Ya está con ganas de cantar, así que Vamos a hacerlo, mucha suerte Hola, Julia, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy feliz Muy emocionada hasta el momento Cada etapa que estoy viviendo Es increíble Que tienes esa dulzura y esa calma para cantar Y conectas mucho con la gente Y es lo que va a pasar en los knockouts Así que te deseamos lo mejor Muchas gracias Que sigas con esa dulzura y esa tranquilidad Y ese encanto personal que tienes Y fue un placer tenerte en nuestro equipo Muy amable, gracias Te agradezco, por favor Gracias, Julia Gracias, Julia Gracias Hemos formado un equipo muy bonito En realidad con todos los integrantes Pero así como hemos hecho amistad También hay una competencia de por medio Y aquí la competencia es con todo Y yo he venido a competir y a ganar Así que estoy preparada para ello Yo perdí el corazón Buena, Julia Una tarde lejana Una tarde de aquellas Cuando el amor nos llama Hasta hoy te recuerdo Y en mis noches te sueño Dormido entre mis brazos Acariciando el tiempo Yo me ríe los corazones Pero no me ríe los corazones Porque pasé a sentir Cosas que ya no siento Porque me regalaste Poco a poco tu olvido Yo nunca me arrepiento El haberte querido Y que será de mí Que todo acabó Si yo me acostumbré A vivir para mí La culpable soy yo Por tener corazón Por regalarte mi alma Y perder la razón Y perder la razón Y perder la razón Y que será de mí Hoy que todo acabó Si yo me acostumbré A vivir para ti La culpable soy yo Por tener corazón Por regalarte mi alma Y perder la razón Muy bien, Julia, bien Vamos con la siguiente voz Por favor, al centro Turno de Fernando Suerte, compañero Y vamos a cantar Bueno, Fernando Bienvenido a los knockouts Muchas gracias Te vemos como más relajado Más disfrutando, ¿no? También por unos procesos De salud que yo He ido superando Poco a poco ¿Qué te ha pasado? ¿Qué fue un poquito eso? Bueno, yo soy una persona diabética Y realmente pues Estuve en peligro mi salud Yo tengo mucha fe Mucha devoción Le decimos a la Virgen La Virgen de los Dolores La Virgen de los Dolores Sí Pues yo me entregué totalmente A ella, a Dios Y pedirles oportunidad de vida, ¿no? Te deseamos El éxito más grande Los knockouts Fue un placer Y es un placer conocerte Y seguir compartiendo contigo Muchas gracias Por esta Virgen Maravillosa De los Dolores Yo soy devota De muchas vírgenes Pero muchas gracias Por este regalo tan especial Tu fe Te va a ayudar bastante En ella, te lo digo Porque yo lo he vivido Gracias Gracias de corazón Y gracias por esta canción Maravillosa De los Carnavales Bueno, yo llego a este knockout En primer lugar Con actitud positiva Lo único que les puedo decir Es que si paso este knockout Les juro Y prometo a Cajamarca Que me lo llevo Yo soy el primer puesto Nadie Comprende lo que sufro yo Canto Y llego con suyo soy Solo Temblando de ansiedad estoy Todos Me miran Y se van Mujer Mujer Si puedes tú con Dios hablar Preguntar si yo alguna vez Te he dejado de adorar Y el mar Espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado por doquiera que yo voy Y no te puedo hallar Para que quiero otros labios Y tus besos No me quieren ya besar Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Qué lejos que estás De mí De mí De mí ¡Esperate Fernando! Los Joaquín, Lucía, los escucho Primero quiero decir que nos sentimos realmente Orgullosos, Lucía y yo Porque Qué bien que hemos elegido ¿No, hermanas? Tremendo, mira El botón lo apretamos con una calidad Lo que sentí hoy esta noche Escuchándolos a los tres Están los tres muy nerviosos Los tres han tenido Imperfecciones a la hora de afinar Es un combo de un montón de cosas ya en esta instancia Que no es solamente Si afinó o no afinó Hay un montón de ingredientes Que es lo que yo voy a tomar en cuenta esta noche Joaquín, Lucía, les deseo mucha suerte Eso es estrategia también ¿A qué voz lleva el tubo Pimpinela A los conciertos? Bueno, la voz El espíritu La emoción ¿Qué más nos conmovió? La interpretación Corresponde A la voz ¿De quién? ¿De? Vamos, ¿quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? De Mito Mito ¡Mito! ¡Pasa a los conciertos! Mito ya está en los conciertos Felicidades, Mito Felicidades Y acá viene tu familia, Mito Acá viene tu familia Para que celebres con ellos Acá viene tu familia Te estoy cumpliendo, Melona Te estoy cumpliendo Gracias Mito Nancy La familia Y el pueblo está contigo Muy bien, Mito Felicidades Al de entrar Yo siempre Toco esta esclavita que le hice Ella llevó el mío Y yo tengo el de ella Con su nombre Hacen mi boleto Este triunfo Se lo dedico a mi esposa Nancy Y a toda mi familia Mito Nancy La familia El Perú está contigo